Por favor. Profesor Lorenzo Salazar Luzano, Secretario General de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor, ¿por qué se han visto la obligación de hacer este plantón afuera de la Secretaría de Economía? Coméntenos. Principalmente porque hubo incumplimiento en el pago de una prestación que le corresponde a los maestros jubilados por el fin de año, un bono que les otorga el gobierno y que estaba anunciado que para hoy se les iba a entregar y se les empezó a comunicar desde hace un par de días que no estaban listos y que no se les iba a pagar. Y adicionalmente el que la quincena 24 se había anunciado que se pagaba el día 18 y no se cumplió tampoco. Entonces estos dos son los motivos inmediatos de carácter general que afectan a los maestros. Y en la Sección 44 tenemos otros que también estamos aprovechando para volver a plantear, para volver a demandar, que es el pago de las retenciones en nuestras prestaciones de FOBI, de porte, de seguros de vida, de terceros institucionales que engloba los adeudos a financieras y a los seguros individuales, que es dinero que se le descuenta a los maestros y que se le debería entregar a la aseguradora o a las instancias donde corresponda y que no sucede desde hace muchos meses. Ahí hay un pendiente y que ha creado problemas. Profesor, ¿alrededor de cuántos son los afectados? Con el tema del bono para jubilados en la Sección 44 son casi 3.400. En total, si tomamos en cuenta que también se está afectando a la Sección 12, a las 35 y a las secundarias, pues anda acercándose en el tema de jubilados a los 14.000. ¿Ustedes están dispuestos a permanecer aquí hasta tener atención por parte de la autoridad? ¿O cuál es la intención al momento de que no se acerca alguien a dialogar con ustedes? Nosotros vamos a estar aquí a realizar esta medida hasta que construyamos un acuerdo. Sí hemos estado en comunicación con la autoridad, también hay que decirlo, hay a disposición de parte de los funcionarios para resolver. Entonces, está pactada una mesa de diálogo para ahorita entre 11 y 12 y esperamos poder construir una respuesta positiva para los trabajadores de la educación. Profesor, ¿este plantón tiene relación con el que está aposentado en la Secretaría de Educación? Sí, sí, está vinculado. De hecho, estamos en comunicación. Hemos estado cruzando llamadas con el maestro Paul Bernache. Ellos están directamente enfocados con el bono, igual que nosotros. Nosotros adicionamos estos pendientes específicos de la sección 44. Gracias. Ángeles. Muy amable. Gracias. Ángeles. Bien, ya lo escuchamos, amigos y seguidores de primera persona. Este plantón sí tiene relación precisamente con el que se está llevando a cabo también afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación, ahí sobre el boulevard Domingo Arrieta, debido a que ellos están en comunicación por ser precisamente parte de los mismos sindicatos de trabajadores de la educación. De igual forma, mencionar, así como el profesor destacaba, sí se tiene esperado, un diálogo aproximado para las 11 de la mañana, el mediodía, por lo cual los profesores van a permanecer aquí. Voy a hacer también un plano general. Tienen instalada esta parte de amplificadores y sonido. Tienen unas sillas, precisamente aquí a la izquierda. Tienen instaladas estas lonas, estos toldos. Y si bien el acceso a la Secretaría de Economía todavía está abierto, tienen esta parte donde están colocando ellos sus pliegos petitorios. De igual forma, estaremos al pendiente de si el mencionado diálogo se da a la hora en la que ellos comentan. Y sobre todo, también estar al pendiente del diálogo que se lleva al mismo tiempo en lo que es afuera de la Secretaría de Educación. Recordemos, esta situación se deriva de pagos atrasados que según se había convenido, al parecer, se iban a entregar el día de hoy. Y al no llegar, es que se toma la decisión de presentarse aquí afuera. Voy aquí en medida de lo posible, que puedan ustedes también observar lo que menciona esta lona. No me puedo hacer para atrás, disculpen. Está aquí sobre el boulevard Felipe Pescador. Y está todavía el tráfico. Pero sí, me parece que ahí sí se alcanza a leer. La lona textualmente dice, Exigimos el pago inmediato de nuestras prestaciones, producto de nuestra histórica lucha sindical, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 44, Quinquenios, Fobi, Forte, aseguradoras, bono navideño para jubilados, quincenas y prima vacacional. Es decir, esos serían los pagos que quedarían pendientes para los integrantes de esta sección 44 Durango, por lo cual precisamente deciden colocarse en este plantón. Habrá que ver también la respuesta de las autoridades y sobre todo si en dado caso se encuentra el presupuesto para pagar a estas personas, ya que, pues ya escuchábamos hace un momento, son bastante los afectados. Vamos a ver aquí una de las peticiones. Ya vemos aquí parte de la organización precisamente con las solicitudes de estos profesores jubilados. Vamos a quedar al pendiente para ver en qué deriva toda esta situación, si hay una pronta respuesta favorable para las partes y sobre todo para los involucrados alrededor no solamente de este sindicato, de esta sección 44, sino de los trabajadores de la educación en general. Para primera persona, seguimos informando.